Hola, muy buenas noches señores y señoras de nuevo hoy martes, estamos en directo con ustedes como cada semana. Hoy vamos a hablar de la violencia de grupos de gente joven que desde hace ya tiempo se produce en espectáculos deportivos, fundamentalmente el fútbol. Este fenómeno que se da en toda Europa empezó hace unos 10 años y ha traído auténticas tragedias a algunas de las ciudades europeas. Por ejemplo, recordamos ahora la ciudad del partido en Heysel, donde jugaban el final de la Copa de Europa el Liverpool y la Juventus y por los actos producidos por los hinchas, los hooligans ingleses, murieron 42 personas. Luego en su propio país, en el país de los hooligans, en Sheffield, murieron 94, me parece que fueron personas. En nuestro país ha sido en Sarriá, en el campo del español, donde se ha llegado más lejos. Los recordarán seguramente algunos de ustedes la muerte de dos personas, un chico de 20 años cuando salía del campo, que fue apuñalado por hinchas del Barça, por algunos de los miembros de los Boixos Nois. Y también dentro del campo, en este mismo año, un chaval de 13 años murió por culpa de una bengala. Es decir, estos son los hechos, digamos, más graves en España, pero desde luego problemas hay en todas partes. En España hay más de 10.000 hinchas, más o menos violentos, y desde luego son seguidores, como ustedes saben, de los clubes de fútbol. Prácticamente todos los equipos que se precien tienen, todos tienen más o menos número de aficionados de hinchas, entre comillas. Podríamos decir que estas personas, su edad oscila entre los 13 años y los 25. Estamos hablando de los 10.000 que puedan ser más o menos violentos. Y unos más numerosos que otros, en total podríamos hablar de 50 grupos en nuestro país. El sábado pasado, como casi todos ustedes recordarán, se celebró el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Nosotros hicimos un seguimiento de ese partido y sus circunstancias. Fue, según dicen, el derbi de la concordia y de la amistad. La verdad es que ese seguimiento que hicimos, que es un reportaje que ustedes van a ver, da lugar y va a ser la base de este programa para estudiar este fenómeno de la violencia en el fútbol. La verdad es que cuando uno se acerca a ese fenómeno, impresiona, ¿no? No es una cosa que te tomas a la ligera. Pero antes de ver ese reportaje y antes de entrar propiamente en el tema del programa, vamos a la actualidad más rabiosa. Buenas noches, señor Gil. Hola, Mercedes, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame lo que va a pasar con Futre, porque tenemos un lío armado que verdaderamente... ¿Usted lo tiene claro? ¿Qué va a ocurrir? Pues ya sabemos que España es una balsa de aceite. No tenemos ningún problema, ni a nivel nacional e internacional. Y resulta que el enfado del niño mimado del Atlético de Madrid ha producido esta hecatombe. Entonces, resulta que, yo no sé si Luis habrá estado más acertado o no, pero lo cierto es que él quiere un modelo de trabajo distinto y que a lo mejor no todos están dispuestos a asumir. Y para ser breve, el cabreo de ahora, digámoslo para que nos entendamos mejor, trasciende ya Allende los Mares, específicamente en Portugal. Futre se ha leado la manta a la cabeza, que si dijo, que si no dijo. Y fíjate que yo, liéndome el tema, voy a contar una cosa que no os había explicado. El sábado, al terminar el partido, bajé, vi a Luis, ya, tal, y cogí al portugués y le dije, Pablo, le dije, te pido por favor que tenemos que sacar la nave adelante entre nosotros, tú eres parte importantísima de ella, no entres al trapo y dejar de declaraciones. Ya le dije bastante, no, pero es si no hay ningún problema. Al día siguiente se va, le meten alcachofa, no sé qué, no sé qué. Yo ya he dicho ya que casi prefiere jugar hasta en el Montijo y que no vuelve aquí. Yo creo que le conozco lo suficiente y ahora me queda una semana de vía crucis y como ya estoy acostumbrado a recorrer estos caminos, pues yo creo que lo arreglaré con dos variantes. Hoy he recibido, y te lo digo de verdad, a su padre, a su abogado, me llamo anoche Isabel, que es encantadora la mujer de él y al hermano. ¿Qué pasó? ¿Que le puso la mujer por delante o qué? Es que Pablo muchas veces tiene a toda su gente que viven con él por y para él. Y entonces la mujer, repito, es una persona maravillosa, yo me entiendo muy bien con ella, hablo con ella de Isabel, ¿qué pasa? ¿Te ha utilizado? Dile que me llame. Yo sabía que no me iba a llamar. Hemos hablado hoy y hemos hablado muy claro para que no haya ninguna duda. Esto no puede seguir así, no puede seguir así, yo no admito más bromas, no quiero entrar en más chao-chaos y dimes y diretes, y si de verdad lo habéis tomado tan a pecho y no queréis seguir así, tanto mañana o pasado y adiós. ¿Cuándo firmamos la baja? Mañana o pasado. Claro, que no puedo estar todos los días con esta historia. ¿Incluso si se va al Real Madrid? No, la única condición que he puesto es que para el Real Madrid 5.000 millones. Por una razón. Compréndelo, Ramón, compréndelo, compréndelo. Hay algo que si quitamos en el fútbol la esencia de muchos derbis de fair play, de hacer las cosas bien, pero hay algo por lo que yo mismo como atlético no podría caminar bien. Que futre, vistiera de blanco. Yo lo siento, lo digo de todo corazón, ya no es cuestión de dinero, de sentimiento, yo lo traje y no tengo, ya ves tú, que yo voy a tener contra vosotros ni vosotros contra mí, pero... ¿Cómo está? ¿Cómo está el señor? Bueno, ¿cómo está el señor Gil de Suárez? No, que mínimo 5.000 millones... No voy a tener yo contra usted ni contra nada ni contra nadie. 5.000 millones mínimo, esa es la cláusula excepcional que yo pondría. O de lo contrario, si no reúnen el dinero que les he dicho, que es a la baja, para que darle facilidades, yo no quiero forzar, no estamos en la época de la esclavitud. O de lo contrario, que se vaya. Si un hombre no viene, no quiere estar aquí, por mí, que se vaya. ¿Y ha pensado en un sustituto? Tres tengo a la vista ya. Denos los nombres. No puedo. ¿Por qué? Porque se encarece el mercado y porque todavía no lo tengo firmado. Bien. Señor Mendoza, ¿usted se llevaría a Futre al Real Madrid a pesar de los 5.000 millones, que supongo que es un parol como una casa? Teníamos 4.500, pero 5.000 ya es mucho dinero para nosotros. Esto... No, no queremos perjudicar más a Leti, la verdad es que no... Abajo la policía aquí mucho menos todavía. Ya, ya, ya. Lo dejamos en su casa. Esto se va a regalar enseguida, estos son 4 o 5 días de tormenta, pero... La semana que viene, que viene de... La relación amor-odio. De jugar un partido. La relación amor-odio. Ahora está en odio, pero acabarán juntos otra vez, ¿no? Nos lo dejamos tranquilamente y... Oiga una cosa, señor Mendoza, ¿por qué no va usted al partido del sábado? Yo es que no entiendo por qué tienen estas maneras. ¿Al del sábado próximo? Al del sábado pasado. Porque estaba afuera. Mentiroso. Mentirosa tú, yo estaba afuera. Mentiroso digo porque yo ya sé que estaba afuera, pero no es esa la razón, dígame la verdad. Por miedo que le insulten, como le decía el señor Gil, ¿por qué? No, uy, me insultan en todas partes. Estoy acostumbrado ya. No, porque hablamos los dos el otro día y pensamos que en esta etapa de concordia previa, cuanto menos se tense el ambiente, mejor, ¿comprendes? ¿Concordia previa a qué? A la guerra. Has tocado sin querer un tema muy importante. ¿Cómo que sin querer? Sí. A ver. Has dicho que por qué no fue o por qué dejaba de ir. Es que el problema, y lleva razón Ramón Mendoza, cuando vamos nosotros ahora a cualquier estadio de fuera, a mí en política me dicen, ven aquí, arregla esto, tal, tal, pero en cuanto entro al estadio, de hijo de para arriba. ¿Qué pasa? Que formamos parte del precio de la entrada como motivo de divertimento del circo, tanto él como yo, cuando vamos a cualquier campo, ¿sí o no? Sí, hombre, sí, es cierto. Pero eso se lo han buscado ustedes dos solitos, ¿eh? No, nos lo han buscado los que ayudan a generar el ambiente de violencia, que no son precisamente los que están aquí, ni mucho menos muchas veces, ¿comprendes? Esa gente que nos pone tibios y calienta el ambiente y que, por cierto, a mí me gustaría... Pero no se estará refiriendo a mis compañeros los periodistas, ¿no? A lo mejor sí. A mí me gustaría, luego tengo que preguntarle al senador Bayona, que qué es lo que se sanciona en este país. A quién se sanciona, a los dirigentes, a los jugadores, a los árbitros... Bueno, vamos a ver, el senador Bayona, que está presente esta noche también aquí, es, como ustedes saben, una persona que se ha relacionado mucho con los temas de violencia en el fútbol e intervendrá más adelante en el programa, lo que pasa es que ya que le interpelan, el senador Bayona supongo que tendrá derecho a contestar. Va a recibir lo suyo, ¿eh, el senador? Yo se la tengo guardada del Senado, ¿eh? Pero, en fin. Yo le he preguntado yo una cosa a Mercedes que es importante. Y ha metido la pata al señor Mendoza porque yo le he dicho, hasta que no presente a la gente como si no existieran, pues él no. El que lo estoy viendo muy cerca. Y también está en nuestra mesa, porque también se han referido a él, al comisario Antón, Julio Antón, que también intervendrá en nuestro programa. Yo he visto a Mercedes que el otro día, por ejemplo, el ministro del Interior, o sea, el jefe del señor Antón, o la comisión antiviolencia, ha abierto un expediente o ha mandado incoar un expediente al jugador Stoikov y al presidente del español por unas frases que pueden generar violencia. Concretamente, el uno al otro le ha llamado terrorista deportivo y el otro no sé qué ha dicho. Vale. Entonces, yo quiero saber a quién se sanciona, la comisión antiviolencia, a quién está facultada a sancionar. ¿Unicamente a dirigentes deportivos? ¿La violencia la generan solamente jugadores y dirigentes? ¿O la violencia se genera también por algunos elementos que calientan el ambiente en medios de comunicación, en emisoras de radio, por ejemplo? Yo quiero saber qué entendéis vosotros por calentar el ambiente. ¿Qué es la violencia? No, ¿qué es la violencia? ¿Quién genera violencia muchas veces? Bueno, yo entiendo que son muchas preguntas que las tiene que hacer la señorita Mirá. Lo que sí está claro es que es falso. El señor ministro del interior no ha sancionado todavía al señor estoico. No ha sancionado. ¿Le han mandado a abrir un expediente? Nada, no, no. Ni siquiera eso. Eso es falso. Lo que usted ha dicho es falso. Ni ha entrado siquiera en la comisión. Es decir que, de momento, no ha entrado en la comisión. Aquí tienes un comisario como hay que ser. Sí, señor. Vamos a ello. No, déjale que sí. Vamos a ello. De momento es falso. El señor ministro no ha ordenado todavía el tema. La comisión es autónoma y actúa per se. Y el señor ministro del interior se ocupa de cosas más importantes. Esto es una cosa importante. El señor ministro del interior no ha intervenido. Y el señor estoico no se ha iniciado ningún expediente en la comisión. Bien, vamos a hacer una cosa, si le parece, señor Mendoza. Porque vamos a ver un reportaje antes que entrar en harina. Luego seguimos con esto. Y luego seguimos, exactamente, para que usted pueda seguir preguntando. Y el señor Antón contestando. Y el señor Bayonapito. Todo el mundo tiene derecho a saber cómo el título del programa dice. Queremos saber, usted lo acaba de decir, yo quiero saber. Pues sí, señor.